Te invito a comer, ahora ya, una pizza en garril, una pizza en garril, ya, te invito a comer, ahora ya. Acuérdate que vas a morar, la pizza en garril, te invito a comer, ahora ya, una pizza en garril, 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 ya. Ahora ya, una pizza en garril, 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 ya, una pizza en g ¡Gracias por ver! ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo llegaste ahí? Si no hay ningún lugar ¿A dónde ir? ¿Ninguno pregunta más? La voy a tener que saber ¿Cómo estás? ¿Cómo se te voy a? ¿Y si te voy a tener que ser? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo llegaste ahí? Si no hay ningún lugar ¿Alguien para nos ir? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que pensás? Hice muchas pelotas veces Yo no quiero dejar, no lo ves La vida en un par Yo no quiero dejar Mis casas en caos En la guitarra, la joya batería Mi plaquita y mi grafos Si me lejos de caos Hice muchas discos Y beber con mucha plata Para comprarte una caja Y ya quedarme De la viaguitación Ya no te quiero molestar Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero